Vuelve a instalarse la preocupación de la Cámara de Comercio de Angol por la consecutiva instalación de vendedores ambulantes en la Plaza de Armas de la Comuna. Esto tras la promesa de la primera autoridad de no aceptar la instalación en un lugar que es turístico y a la vez uno de los atractivos más importantes de la ciudad. La gente cuando viene a Angol viene a conocer la plaza, viene a ver el tema de los jardines porque Angol antiguamente se caracterizaba por ser Angol de los confines, ciudad de los jardines. Hoy día ya no tenemos jardines, tenemos más comercio ambulante en diferentes puntos de la ciudad y en especial en la Plaza de Armas donde se instalan estas ferias que lo único que hacen es afear la Plaza de Armas de Angol. Consultado sobre la razón de esta autorización, el administrador del municipio angolino argumentó. Porque claramente se está dando la oportunidad a la gente que estaba trabajando y que producto de los trabajos de la obra del edificio no han podido laborar en el sector diseñado para este efecto que es el sector que está habilitado en calle Búnster, entre Caupolicán y Lautaro. Contraproducente con este argumento, hace tan solo un mes y en medio de la construcción de la nueva gobernación, fue autorizada una feria en el sector que según el administrador, los feriantes no se pueden instalar. Ya se le entregó un oficio a los carros que están instalados en la plaza, que ellos tienen que abandonar la plaza el día 30 de mayo. Sobre esta situación quisimos conocer la opinión de quienes transitan por la Plaza de Armas de la ciudad. Estoy conversando con el amigo acá y la verdad que la plaza de armas debería estar solita, sin nada. ¿Considera que sea más hermosa sin feria? Sin feria, por supuesto. Considero que como está la cosa ahora, todo el mundo tiene derecho a ganarse sus pesos, haciendo honradamente, en vez que anden personas ahí haciendo otra cosa, ilegales, que lo hagan ahí, con permiso a la vista de todo el mundo, que quiere compra, que quiere no. Creo que es una forma de comercio, simplemente que no corresponde, puesto que no es artesanía, la artesanía es un arte, y el comercio en realidad tiene que regirse por otro conducto. No debería, en mi opinión, tener la misma presencia porque confunde también los conceptos y confunde a la gente en cuanto a su percepción de los productos. Comúnmente las plazas son el escenario perfecto para ferias artesanales, del libro y múltiples exposiciones, pero estas consecutivas autorizaciones generan la molestia en el gremio de los comerciantes formales, quienes están en pie de guerra, y esperan que la autoridad le dé la solución a esto que ellos denominan es un atentado contra la estética y el comercio formal en la ciudad.